Bienvenidos a este segundo programa especial sobre el cultivo del mejillón en Almanza, en Tierra del Fuego. Hoy vamos a navegar el canal de Bigli y vamos a ir a donde están las granjas productoras de mejillones. Disfrutemos de este apasionante trabajo, el cultivo del mejillón en Tierra del Fuego.